¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién eres? Identifícate o llamo a control de plagas Félix, soy yo, Tobías ¿Eres tú Tobías? Sí ¿Cómo puedo estar seguro? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Félix! ¿Qué tienes? ¡Ah! ¿Qué? ¿No sabes de todo lo que está viendo ahorita? ¡Félix! ¡Tranquilo! ¿Qué te pasa, Félix? ¡Esa espuma que tienes en la boca! ¿De qué rayos es? ¡Félix! ¡Tranquilízate! Solo me estaba cepillando mis dientes ¿Estás seguro de eso? ¿No estás enfermo? ¿Ni te sientes mal? ¿Ni nada parecido? ¡Por supuesto que no, Félix! ¡Estoy bien! ¿Por qué estás tan agitado? ¡Ah! ¡Pues cómo no voy a estar inquieto! ¡Si hay una enfermedad que le está dando todos los zorros! ¡Y me puede dar perfectamente a mí! ¡Ah! ¡Mmm! ¡La rabia de zorros! Creo que sí escuché algo ¡Eh! ¡Sí! ¡Esos zorros vagabundos! ¡Me las van a pegar cuando vengan! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Félix, pero tranquilo ¡Esta zorriquetsia no te va a dar a ti! ¡Ah! ¿Cómo estás tan seguro? Pues... ¿Cómo la ves? Si... ¡Cuidado, Félix! ¡La zorriquetsia! ¡Ah! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Uy! ¡No juegues con eso! ¡Dinculpa, Félix! ¡No estás... De lo que hay en riesgo Perdona, Félix I'm sorry Desayunaste payaso ahora Oye, Félix ¿Cómo la ves si le pedimos a Dios Que te proteja de toda enfermedad? Ay, ya, Tobias Ya sabes que a mí no me cuenteas con eso Ya sabes, yo tengo mentalidad de tiburón Soy mucho más avispado que tú Yo no creo en eso Ya lo sabes Félix, es que solo Dios te puede dar paz Así como a mí Todas mis preocupaciones se las cuento a Dios Y Él me da tranquilidad ¿Y ya? Nomás por hacer eso, ¿te sientes tan tranquilo? Bueno, admito que no suena tan mal, pero Pero a mí no me vas a cuentear con eso Hola chicos, ¿cómo estás? ¡Ah, la surriquecia! Tranquilo, Félix Es el Maestro Moisés No te creo Sí, sí, verás, ven No, yo soy el Maestro Adán ¿Qué? Oh, es verdad Maestro Adán ¿Maestro Adán? No lo reconocí ¿Qué está haciendo aquí? Maestro Adán Lo que pasa es que Está muy asustado, Félix Porque cree que le va a dar la surriquecia Eso no es cierto ¿Quién dice que tengo miedo? Yo no tengo miedo, ¿sabes por qué? Porque no pasa nada Mira, Félix, la surriquecia ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah! No juegues con eso, ya te dije Ay, Félix Pero si estás temblando de miedo Ay, qué falta de respeto Ya no hay respeto aquí Ay, no sé qué me pasa Tengo tanto miedo Usualmente lo único que hago Es que no me importen las cosas Y ya con eso Funciona Pero esta rabia de los zorros Están todos lados Y tengo mucho miedo Parece que tu confianza Depende solo de tu frialdad Y desinterés de lo que ocurre a tu alrededor Pero cuando los problemas te empiezan a afectar directamente, Félix Empiezas a temblar Ah, sí, como si me conocieras Tú no sabes nada de mí Félix, pero los que están apartados de Dios No tienen a dónde voltear Cuando necesitan esperanza Pero los que confían en su palabra Tienen pronto auxilio en Cristo Jesús Uy, así es Yo antes temblaba de miedo al escuchar de enfermedades y crisis Pero ahora creo en Jesús Y leo la Biblia Y Él me da paz Sí, cierto Mira, Félix Te vamos a contar una historia Donde podrás ver que solo Jesús El Hijo de Dios Nos puede dar de esa paz verdadera Así que ¡Que se cuente la historia! Pues Que se cuente Historias de la Biblia Pedro camina sobre el agua Este es Pedro ¡Hola! Pedro era un pescador Que fue llamado por Jesús ¡Hey! ¡Hey! Pedro vio los muchos milagros de Jesús ¡Wow! Y Él escuchó todas sus enseñanzas Grandes multitudes seguían a Jesús A donde Él fuera Y un día después de que Jesús hizo un gran milagro Él envió a sus discípulos Al otro lado del agua En un bote Mientras Él se quedaba Y enviaba a la gente A su casa Después de enviarlos a casa Jesús se dirigió solo Hacia las colinas Para orar Mientras tanto Los discípulos estaban en problemas Muy lejos de tierra firme Porque se había levantado una gran tormenta Y estaba luchando contra grandes olas Cerca de las 3 de la mañana Jesús fue hacia ellos ¡Caminando sobre el agua! Cuando los discípulos lo vieron Caminando sobre el agua Estaban ¡Aterrorizados! Y con su miedo Ellos gritaron ¡Es un fantasma! ¡Un momento! Pero Jesús les habló a todos Y les dijo ¡No tengan miedo! Tomen valor Porque yo estoy aquí Luego Pedro le habló a Él Y dijo ¡Señor! Si verdaderamente eres tú Dime que vaya hacia ti Caminando Sobre el agua Así que Jesús le dijo ¡Sí! ¡Ven! Así que Pedro bajó del costado del bote ¡Wow! ¡Genial! Y caminó en el agua hacia Jesús Pero cuando vio el fuerte viento y las olas ¡Aaah! Se aterrorizó Y se empezó a hundir ¡Sálvame Señor! Él gritó Jesús inmediatamente se acercó y lo agarró Y Jesús dijo ¡Tienes tan poca fe! ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de vuelta al bote La tormenta había parado Y entonces los discípulos lo adoraron Y dijeron ¡Tú verdaderamente eres el Hijo de Dios! ¿Viste Félix? Cuando Jesús está con nosotros Viene una paz que sobrepasa todo entendimiento Y aunque hay veces tengamos problemas Podemos estar seguros De que Jesús guarda nuestros corazones Así es Félix Esta paz que solo Dios da No la vas a encontrar en el mundo Aunque ignores a tu alrededor La paz es un fruto del espíritu Dios la produce en nuestros corazones En los corazones de los que le aman Frutos del espíritu Órale Qué interesante Pues ¿Saben qué? Solo por esta vez Voy a dejar que oren por mí ¿Por qué no? Pero ni piensen que se van a salir con la suya Yo seguiré siendo Félix El zorro Ay Félix Está bien pues Vamos a orar por ti Y por todos los niños Le pediremos a Dios Que estemos confiados Y que produzca ese fruto en nosotros ¿Están listos? ¡Sí! Pueden repetir después de mí ¡Sí! Señor Jesús Señor Jesús Ayúdanos a sentir esa paz Ayúdanos a sentir esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Que sobrepasa todo entendimiento Que la podamos tener en nuestra mente Que la podamos tener en nuestra mente En nuestro cuerpo En nuestro cuerpo Alma y espíritu Alma y espíritu Señor quita todo miedo, dolor y tristeza Señor quita todo miedo, dolor y tristeza Que haya en nuestras vidas Que haya en nuestras vidas Porque sabemos que en ti podemos estar confiados Porque sabemos que en ti podemos estar confiados En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús ¡Amén! ¡Amén! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias Maestro Adán! ¡Sí! ¡Gracias Maestro Adán! ¡Nos quiero mucho! ¡Sí! ¡Muchas gracias Maestro Adán! ¡Ircitulado Adán! ¡Sí! ¡Gracias Maestro Adán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ircitulado Adán! Dejemos que la adoración brote como una explosión Diste un corazón, nos diste un hogar Nos diste un corazón, nos diste un hogar en ti, junto a ti Te doy mi corazón, te doy mi adoración Te doy mi corazón, te doy mi adoración Te doy mi corazón, te doy mi adoración a ti, para ti Si estoy feliz o triste, si estoy feliz o triste A ti abro mi alma, a ti abro mi alma Mi fuerza nunca falla, mi fuerza nunca falla Ya no estamos perdidos, ya no estamos perdidos Aquí está Dejemos que la adoración brote como una explosión Nos diste un corazón, nos diste un hogar En ti, junto a ti Te doy mi corazón, te doy mi adoración Te doy mi corazón, te doy mi adoración A ti, para ti Nos diste un corazón, nos diste un hogar Nos diste un corazón, nos diste un hogar Nos diste un corazón, nos diste un hogar Nos diste un hogar Nos diste un corazón, nos diste un hogar Junto a ti, junto a ti Uy, hola niños Ahora les propongo una actividad Un pequeño jueguito para poder aprendernos el versículo mejor ¿Les parece? Este juego se llama Tobías dice ¿Ok? Cuando yo diga Tobías dice que hagan algo Ustedes lo tienen que hacer Si yo no digo Tobías dice Ustedes no lo tienen que hacer ¿Está bien? Es muy sencillo ¿Listos? Tobías dice que digan el versículo Cantando Uy, Tobías dice que digan el versículo Corriendo ¿Completa paz? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Isaías 26 3 Uy, uy, uy Ahora siéntense en el piso Eh, no dije Tobías dice Uy, uy, uy Tobías dice que digan el versículo Haciendo ejercicio Repitan después de mí Mientras hacen un poco de ejercicio con peso ligero Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Isaías 26 3 También es importante ejercitar el cerebro Tobías dice que digan el versículo en otro idioma Digan el versículo Rodando en el suelo Eh, no dije Tobías dice Uy, uy, uy Listos Tobías dice que digan el versículo Brincando la puerta Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Isaías 26 Hola, el día de hoy vamos a hacer esta manualidad Llamada la pesca milagrosa Que es muy sencilla y dinámica Te diré los materiales que necesitamos para hacerla Colores Tijeras Un cúter Una pluma Un lápiz Y dos hojas blancas Para el procedimiento lo que tenemos que hacer es lo siguiente Primero comenzamos por dibujar con un lápiz una barca y los personajes Puedes hacerlo tan detallado como a ti te guste Después coloreamos el dibujo que hicimos El paso siguiente es dibujar la forma de una red y llenarla de pececitos Luego de esto hacemos unas líneas horizontales por toda la red Sacándole la vuelta a los peces Y de la misma manera hacemos líneas verticales Como ya está lista nuestra red Lo siguiente que haremos es recortarla Para este paso te recomendamos pedirle ayuda a tus papás Tenemos que hacer un corte aquí para que pueda salir nuestra red Y otro pequeño corte por acá Por último introducimos la red por los orificios de la hoja De esta forma Y listo niños, nuestra manualidad está terminada Qué fácil, ¿verdad? Ahora siguen ustedes de hacerla Hasta la próxima ¡Adiós! 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 Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien En esta ocasión quisiera proponerles una pequeña dinámica, un pequeño jueguito para hacer todos, ok? Grábense con su celular, un video enviando un saludo a algún amiguito que ustedes sepan que está viendo el programa Y lo manda al teléfono que está en la pantalla, 6624-492644 De esa manera su amiguito podrá ver los saludos aquí en el programa ¿Está bien? Por ejemplo yo voy a empezar, quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo Pelusa Pelusa, espero que estés bien, recuerda que somos una generación para Dios Muy bien, envíen su video saludando y gritando, generación para Dios Adiós Apuesto que eso no se lo esperaban Tobía, qué bueno que me manda un saludo Me da mucho gusto verte y que te acuerdes de mí Yo también te mando un gran saludo Generación para Dios Sí que sí, sí que sí Para papá papá No soy yo Filipajhere Un saludo Un saludo Y por otro sentido Un saludo Estó Christmas Estén Todas Maduro Todas Gracias por ver el video.